Ya están tomadas las medidas, nosotros respondimos pronto a los papás que el día viernes habían acercado al colegio planteando esta situación no agradable porque es un juego que no es pedagógico y nos hemos enterado ese día viernes de la situación. Y ya esta tarde, por eso le pedimos también a los papás que estuvieron hoy que nos tengan paciencia hasta que en el día de hoy podamos resolver junto con el profesor, nuestro representante legal, nuestro asesor legal y directivos. El día viernes se habían acercado cuatro papás, de los cuales había elaborado un acta y hoy sí fueron autoconvocados 43 papás según lo que estaban presentes. Y la seguridad que nosotros le brindamos a los padres es que ellos estén tranquilos porque el profesor no estará presente dentro del aula, está apartado. ¿Hace cuánto tiempo está haciendo la suplencia este profesor? Él comenzó este año. ¿Ya en alguna oportunidad en este año algún chico había manifestado alguna cuestión similar? No, en absoluto. Gracias. ... Gracias.